No, yo tengo un libro donde voy a hablar de mucha mafia y todavía no me dejan, entonces si quieren un video, ¿qué opinas de las chichitas de camiones? Ah no, no tengo nada que opinar, yo la verdad respeto mucho la vida de cada quien, que apenas anoche me enteré por un medio que me salió ahí en las redes sociales de lo que ella está diciendo, entonces si ella lo está diciendo, no creo que no sea una gran amiga ni su que mienta, hoy no estamos para llevar una bandera de buenas personas, hoy en día que está tan abierta las pruebas, que está tan abierto, no se olvide que hay tantas cosas, yo respeto lo que ella dice y que bueno, que ovario, como la de su mamá, el mencionarlo y sacarlo obviamente en un libro como lo van a ver, ¿no? ¿Y alguna vez ella te comentó algo? No, nunca, nunca, nunca tocamos temas, mira, una vez, una vez yo estaba en El Paso y yo me andaba con mi compa, porque aunque, aunque no lo vea yo y chiquita mi amigo, yo donde vea a Lorenzo, le voy a dar un abrazo porque yo no tengo nada contra él, ¿no? Y entonces, un día yo le di consejo a Lorenzo, yo le di consejo a Lorenzo, así, 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 porque obviamente mi compa a lo mejor, como todo nos ha pasado, en unos momentos de nuestra vida hemos pisteado de más, entonces estuvimos platicando de eso, que chiquis obviamente que lo fui al camión o al sendillo, no te lo he echando mentiras, pero como te digo, las cosas pasan, en las relaciones pasan, a veces uno borracho es inmensamente estúpido para cometer un error, porque conscientemente no estás en tu seroso sentido, entonces yo respeto mucho eso a los dos, y yo obviamente respeto mucha chiquis lo que ella ha hecho, porque a pesar de que la juzgan, a pesar de que la dicen tantas cosas, es bendecida, mira como vive, mira todos los fanáticos que tiene, mira todos sus likes, no creo que a todas las personas que le den un me gusta, sean personas falsas, a ella la quieren mucho, tiene un ángel y eso, pues no van a joder con ese ángel. ¿Y en Larry usted se hace contra la violencia contra la mujer? Yo no tengo, mira, es que dice un dicho que la mujer no se le doy a este cambio, con el fetal de una roja, no tengo nada que decir de ahí, la neta, respeto mucho lo que ella ha dicho, no sé, yo lo vi en un medio, no, nunca tocamos temas de esto con ella, siempre es diversión, siempre es platicar de los proyectos, pero nunca platicamos cosas tan profundamente. Ya viene el día del amor, ¿tú lo vas a cerrar con Kenia? Bueno, yo, me va a tocar viajar en Texas con ella, porque trabajamos los dos, trabajamos por allá en Texas, y nos regresamos, y el día de la buena amistad, estamos ocupando la camioneta y la vamos a cerrar, y entonces, yo creo que va a ser un día que me la va a pasar con ella, y obviamente con el fanático ganador, si es de la que nos ame. Larry, este, recientemente hiciste el anuncio de que firmase con Arby Music, es de felicidades por eso, pero ahora resulta que Arby Music parece que le hizo una trampita al grupo Perdidos de Sinaloa, le robó el nombre, ¿tú qué piensas al respecto? Ah, no, mira, recuerde, recuerde que cuando uno entra a la compañía, uno no viene expulcando qué pasó atrás, uno entra con la confianza, yo quiero agradecer a Ricardo Guadilla por tenerme esa fe, ¿no?, de que se iniciara una gira, tanto como va a ser en la Remanía, donde va a tratar de reality, familia, y va a haber otra gira de explosión del corrido P22, con artistas que él tiene en su compañía, y otros artistas que vamos a contratar para la gira, ¿no? Entonces, yo nunca llego expulcando, yo me voy con toda la fe, y de verdad yo le quiero agradecer a él, y no solo detalles, esto que lo está platicando, pero como te digo, no ando expulcando yo, y no ando tampoco preguntándole a cada artista que está en la compañía, ¿y a ti cómo te va?, ¿a ti cómo te va?, no, para nada, yo llevo con un trato con él, un trato que tenemos, y obviamente, basado en ese trato, es como vamos a trabajar. Claro, ¿y van a estar en Tijuana?, ¿cómo te sientes de que vas a tener una pregunta? Tijuana, después de siete años, me siento muy feliz, me siento muy contento, y ahí iniciamos, tengo una privada por ahí en Laredo, no le voy a decir a quién le voy a cantar, pero bueno, una privada por ahí en Laredo, Texas, no Laredo, México, no, Laredo, Texas, y después iniciamos ya la gira, después nos vamos a Denver, Colorado, nos vamos a Baker, nos vamos a Chicago, y me siento muy contento, ¿no?, porque él tiene esa plataforma, ¿no?, la plataforma para ayudar al artista, él la tiene, acuérdense Pancho, dice todo lo que ha hecho Pancho. ¿Vas a hacer lo mismo que Pancho? ¿Vas a tener tu propio, no sé, tu propio manager, publicista, o vas a tener los mismos publicistas que son para todos en la compañía? Yo siempre a través de los años, he tenido mi propio publicista a través de los años, pero obviamente vamos a ser equipo, no, entre la gente mía y la gente de él, para aportar y sumar a lo que se viene, ¿no?, para mí. Claro, claro. ¿Hace poco, Mario, estaba tú? Hace poco, en redes sociales, compartiendo con Roberto Tatia, grabando música, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, mira, yo otra vez ustedes saben que me han pasado muchas cosas de salud y entonces no podía cantar en vivo, grabé antes de Navidad, grabé un disco en vivo, me gustó, a la gente le gustó, estos videos en vivo llevan, algunos llevan arriba de medio medio de reproducciones, no pagadas son videos en vivo, que la gente le está gustando y está consumiendo orgánicamente. Esculté a 8 artistas, entre ellos Roberto Tatia, a cantar también, a hacer una segunda sesión que se llama Loqueando con Larry, porque loqueamos, ¿no? Estamos pisteando, estamos divirtiéndonos, lo estamos documentando tanto en video y en sonido. Más de 8 artistas estuvieron en esta ocasión y bueno, viene la tercera sesión donde también voy a sorprendernos con varios artistas que van a estar loqueando con ellos.